VENO! 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 VENO!! VEENНА? KNETTAKKE najwię�jours Really!? ¿Cómo te llamas? ¿Está? Sí. ¿Cómo vive? ¿Estás acá en el pared? Ya, ya está en el pared. ¿ ¿Qué? Ya, ya está. Ya está. Ya está, ya está. Você está en la casa. ¿No? Están madando en el canal. ¡Puedo estar allí! Raván me llame. La que estoy decidí. Me llame un auto. ¿Quién está haciendo el camping? ¿Puedo estar aqui en la caja? Claro que es lo que está haciendo. Mi madre, la policía mientras quedaría. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 ¿Cómo se te va a dar la pena? ¡No! ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe un lugar en el lugar? ¡No se sabe! Si, ahora mismo estamos aquí, nos vemos en el momento. Pero, ya está, cuando llegamos a la casa, se nos ayudan a la casa. Él también está muy bien. Tú dale ver. Correct. Es que yo le explic идет debullido. ¡Déjame ver! ¡Déjame ver! ¿Déjame ver? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Ven. Ok. Voy a un inquieto. Todos nos pueden dar. ¿Puedo? Thank you, Sir. ¿Y? 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 ¿Esto es el caso? ¿Esto es el caso? ¿Esto es el caso? ¿Esto es el caso? ¿No se me da un caso? ¿No? ¿No se te viene a un caso? ¿Puedo ver que en este caso? ¿Esto es el caso? ¿Esto es el caso? Sí. ¿Es el caso? ¿Estamos comprando este video? Sí, ¿eh? Sí, sí. ¿Esto es el caso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!